En absolutamente cualquier comparación, la economía mexicana es de las que mejor han resistido la turbulencia, de las que mejor han pasado estos momentos de caída en el precio de petróleo, del cambio en la política monetaria de los Estados Unidos. Sin embargo, lo que habría que criticar es que no somos suficientemente productivos. Y por eso me da mucho gusto tenerte en la línea, mi querido Juan Pablo Castañón, presidente nacional de Coparmex, para hablar de este tema que parecería que es la vuelta que nos falta en la nación, la productividad, la competitividad, para crecer a las tasas que nos merecemos. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, David? Buenas noches. Un gusto saludarte a todo el auditorio. Platícanos cómo se ve desde este sindicato patronal este tema de la productividad, de la competitividad, que es, insisto, la llave que nos falta para tener el país que crezca como nos merecemos. Efectivamente, David, tenemos que aumentar nuestra productividad a través del fortalecimiento de nuestro mercado interno. Somos muy buenos para generar actividades de lo que nos compramos entre los mexicanos, pero nos falta aumentar la productividad en esas actividades como el comercio al pormenor, generar cadenas de valor en el turismo, en gastronomía. Necesitamos trabajar en lo que podemos impactar en productividad en donde hay la mayor parte de los empleos y necesitamos masificar, es decir, horizontalizar la inversión en la tecnología, en lo que nos ha impactado favorablemente a través de la exportación y la economía de los clústeres que hemos venido desarrollando. ¿Cómo hacerle? Porque ciertamente tenemos sectores muy destacados, el sector automotriz, el sector aeroespacial, pero baja poco hacia las empresas, hacia otro tipo de sectores de la economía, ¿no? Sí, necesitamos, bueno, yo creo que hay que hacer dos estrategias en ambos sentidos. Por un lado, en donde tenemos éxito en las exportaciones, en la diversificación de nuestra economía, en el sector automotriz, en el sector aeroespacial, en las tecnologías de la información, que son clústeres bien definidos, incluso geográficamente en distintas partes del país, necesitamos aumentar la integración nacional, que pequeñas y medianas empresas puedan tener el conocimiento, la capacitación y el financiamiento para integrar, para ser proveedores de los proveedores, para hacer llegar sus productos a los mercados internacionales aprovechando las cadenas que ya tenemos. Y por el otro lado, necesitamos capacitación, conocimientos, integración en los mercados en donde somos muy buenos, pero que nos hace falta aumentar nuestra productividad en comercio, el pormenor, el turismo, la gastronomía, que nos ha masificado y horizontalizado la inversión, pero que es necesario ahora aumentarle el conocimiento, la innovación, para hacerlo productivo y competitivo y generar mayor valor, David. ¿Cómo hacerlo, cómo hacerlo, Juan Pablo? Porque al final del día quizá hemos pasado de no tener una política, a tener una política industrial muy orientada a la exportación y olvidándose del motor interno, que lo decías tú bien al principio de la entrevista, que es al final del día, pues lo que los mexicanos podemos hacer por nosotros mismos. Lo que los mexicanos nos compramos unos a otros, lo que los mexicanos podemos integrarnos para exportar a través de lo que ya existe. Y ahí lo que tenemos que hacer es hacer modelos de triple élite. Y modelos de triple élite significa empresarios y trabajadores juntos, generando emprendedurismo, nuevos proyectos, la voluntad de integrarte y superarte. Por el otro lado, el conocimiento, es decir, ¿dónde está el conocimiento? En centros de investigación, en las universidades, pero también en donde ya están las empresas que ya están integradas globalmente y son competitivas. Y por último, la tercera élite es la política pública. ¿Cómo fomentar, cómo premiar, cómo incentivar para que emprendedores y sus trabajadores hagan el esfuerzo para integrarse a estos modelos de exportación, de competitividad global? Entonces tenemos que hacer un gran esfuerzo para integrar cadenas de valor. Por eso es necesario trabajar en el comercio al pormenor, para apoyar a los pequeños comerciantes que se integren, que sean más productivos, que haya modernización en el comercio, en el turismo que es un sector importantísimo y un motor de nuestra economía, en la gastronomía que somos competitivos y tenemos características excepcionales en el mundo, en autopartes, en donde ya hemos sido probados que hoy en día somos el cuarto clúster mundial automotriz y podemos integrarnos verticalmente hacia pequeñas empresas que sean proveedores de los proveedores de los proveedores, pero que vayan a la exportación generando valor. Hay un gran interés de inversión en México, que es necesario generar tecnología mexicana y que hay un gran potencial para exportar y un gran valor agregado. Hay un entendimiento claro de la empresa, del trabajador. ¿El gobierno está entendiendo esta parte, Juan Pablo? Sí, la verdad es que sí. Por supuesto que hemos tenido algunas diferencias, sobre todo en materia fiscal, pero en materia energética, en las grandes reformas que hemos tenido, en la productividad de un gran diálogo, estamos llegando a consensos acerca de cómo podemos potencializar las distintas regiones. Nos parece que es importante apuntalar una política industrial y creo que hay la voluntad, el interés y la convicción de poder hacerlo. Yo creo que ahí, en la política industrial, enfocado en estas estrategias que ha descrito, impulsando a emprendedores, a gente independientemente de su edad, a gente que esté dispuesta a cambiar, a gente que esté dispuesta a hacer el esfuerzo, a generar valor, a generar equipos de trabajo para generar el valor. Yo creo que hay un gran potencial en México y la verdad es que tengo que dar el testimonio de que hay un gran diálogo y una convicción mutua entre empresarios y gobiernos para lograr esa política industrial y impulsar estas estrategias. Juan Pablo, te agradezco, te agradezco muchísimo. Buenas noches. Encantado de haber un abrazo. Hay quienes tienen una cierta obsesión de que Banco de México se anticipe, que le gane al sistema de la Reserva Federal y que México incremente las tasas de interés antes que lo hagan en Estados Unidos. Hoy, al darse a conocer la minuta de la Junta de Gobierno de Banco de México, queda claro que, como diría la figura común, más caro saldría el remedio que la enfermedad. Hablan en la minuta la mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno de Banco de México de que implicaría más problemas para la economía mexicana que aquellas soluciones. Es necesario tenerlo muy claro. La Reserva Federal en algún momento en el futuro aumentará las tasas de interés y eso, lejos de ser una mala señal para la economía mexicana, es positiva. Quiere decir que los Estados Unidos ya empiezan a crecer de una manera sólida, de una manera continua y que entran en un ciclo económico positivo. Efectivo. Esto beneficia a México en tanto a las exportaciones, en tanto a un mayor comercio y un mayor crecimiento de la economía. Es decir, pasado el periodo de volatilidad, estos movimientos que para algunas naciones de América Latina van a ser el principio o el agravamiento de una crisis, para México va a ser una etapa de consolidación. Así las cosas valen más la pena tener mucha, pero mucha paciencia. Adelantarse a la decisión de la Reserva Federal en materia de tasa de interés traería más costos que beneficios para la economía mexicana, puede leerse en la opinión mayoritaria de los miembros de la Junta de Gobierno de Banco de México. Destacaron que se trata de un tema fundamental ponderar adecuadamente el momento de la normalización de la economía de Estados Unidos. Pidieron mantenerse al pendiente de los factores internos y externos que inciden con la inflación en el corto y mediano plazo. Curiosamente quienes sí lo tienen muy claro son quienes dirigen la Bolsa Mexicana de Valores. Hay, insisto, una obsesión poco fundamentada y poco inteligente de que el aumento de las tasas de interés en los Estados Unidos va a dañar a la economía mexicana. Hace unas semanas el gobernador de Banco de México, Agustín Carstens, decía que a él le sorprende mucho que cuando hay una buena noticia en la economía de los Estados Unidos haya impactos negativos en la economía mexicana. Una vez pasada la volatilidad, imagínese usted la zona de nubes cuando va aterrizando. México va a ser de los más beneficiados de que la economía de los Estados Unidos entre en un tren, en una dinámica de crecimiento económico. Y así lo ve José Oriol Bosch, el director de la Bolsa Mexicana de Valores, que dice no va a haber fuga de capitales, al contrario, podríamos esperar un repunte del mercado mexicano de valores. Porque la realidad es que los fundamentos de la economía mexicana le permiten pasar bien la volatilidad y estar preparado para la siguiente etapa, que es un crecimiento económico sostenido. No somos Brasil, que tiene un verdadero desorden económico, no somos Chile, que le pierde de un commodity, no somos Argentina, que ya está en gravísimos problemas. Somos un país que tiene una gran solidez y uno de los que más se van a beneficiar del crecimiento sostenido de los Estados Unidos. El alza en las tasas de interés en Estados Unidos beneficiará a México, puesto que significa que la economía de aquel país ha entrado en una fase positiva de crecimiento, señaló José Oriol Bosch. El director de la Bolsa Mexicana de Valores descartó que el incremento en los intereses pudiera implicar salida de capitales del mercado de valores mexicano, e incluso anunció que durante el mes próximo se tienen previstas algunas colocaciones accionarias. La Procuraduría de Defensa del Contribuyente le hizo 10 recomendaciones al servicio de administración tributaria. En suma, no lo voy a cansar con el detalle que tiene que ver con cómo se hacen los procedimientos, la obligación que tiene o no el contribuyente de firmar un acuerdo de autocorrección o que se le permite entrar con alguien que lo asesore a una cita. No lo voy a cansar con eso. El tema de fondo es muchísimo más importante. Reconoce la Procuraduría de Defensa del Contribuyente esta necesidad y esta obligación que tiene el SAT de cobrar impuestos, de cobrarlos bien, de ser activo, de ser muy proactivo en el cobro de los impuestos. Sin embargo, no caer en la agresividad. Hay una delgada línea, sí, entre la obligación que tiene el SAT de hacer que todos, absolutamente todos, paguemos impuestos. Pero en la opinión de la PRODECON, tomar medidas que puedan resultar agresivas, intimidatorias, no es lo más correcto. Así las cosas le pide que tomen medidas administrativas, que tomen decisiones que no espanten al contribuyente. Ciertamente el SAT ha caminado de una muy buena manera, lo ha hecho muy bien. Sin embargo, quizá ha llegado el momento de hacerlo con excelencia, de hacerlo con perfección. Ojalá el SAT tome estas indicaciones y no deje de cobrar impuestos o no afloje en la política que ha sido tan exitosa, sino que lo haga con maneras quizá más suaves. La Procuraduría Federal de Defensa del Contribuyente recomendó al Servicio de Administración Tributaria que adopte mejores prácticas administrativas para evitar que el acercamiento con el contribuyente no constituya una amenaza o intimidación. De acuerdo con la PRODECON, el fisco aplica una serie de malas prácticas contra el contribuyente en materia de recaudación persuasiva. La Procuraduría encontró 10 prácticas que deben ser modificadas. Grupo México son los de pasta de conchos. Son los que causaron el derrame en el río Sonora, la más grande tragedia en la historia de la minería en México. Se trataron de defender diciendo que es una conspiración política, una venganza del presidente y una gran cantidad de mentiras a todos los mexicanos. Bueno, hasta hicieron cine minutos diciendo que ellos casi casi habían rescatado la situación cuando ellos fueron el problema. Hoy sabemos que han sido sancionados en España por sus mismas prácticas corruptas. ¿A quién le van a echar la culpa? Ha llegado el momento de que el Grupo México se vean a sí mismos. Ellos son el problema. Gracias. Buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.